Debido a que Tabasco se encuentra en tercer lugar a nivel nacional por la alta incidencia de trata de personas, las autoridades como la Procuraduría General de Justicia, el DIF y la Secretaría de Seguridad Pública exhortaron a toda la población para combatir este problema social en la entidad. Así coincidieron las especialistas en la materia Nidia Gallegos Pérez de Atención a Víctimas Vulnerables de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Patricia Osorio Lastra de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y Petra Serrano Villegas de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública en la Mesa Redonda Ley de Trata de Personas que conducen Ileana Pineda y Gabriela Isa. Al dar a conocer por menores de la recién aprobada Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradecar los delitos en materia de trata de personas, Gallegos Pérez dijo que la sociedad civil puede participar con su denuncia. Que denuncien, nosotros yo creo que una de las finalidades de las que estamos aquí es que denuncien, que crean en las autoridades, que vamos a investigar el delito correspondiente y que los padres juegan un papel sumamente importante en esto. Yo los exhorto a que tengan comunicación con sus hijos y que denuncien si alguien sabe que hay víctimas del delito de trata que denuncien en la Procuraduría en la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables. Por su parte, Osorio Lastra hizo un llamado a los maestros que están en contacto con los menores para que cualquier caso irregular que detecten avisen de manera inmediata al sistema estatal DIF. Por ejemplo, si es un niño que está siendo víctima de algún delito, es un niño retraído, es un niño temeroso, es un niño que va manifestando ciertas conductas de angustia, de miedo, de inseguridad. Si es un grupo de jovencitas, ¿verdad? Bueno, pues allí empiezas a ver qué cosas llevan, o sea, su conducta, su rendimiento escolar. Yo creo que sí hay muchos indicios. Además, en todas las escuelas hay psicólogos. Entonces, pues sí es muy importante que cada profesional haga su trabajo y de esa manera. Y en su momento, Serrano Villegas manifestó que es importante trabajar en la prevención del delito desde el nivel preescolar hasta el nivel media superior, pero sobre todo los padres también tienen que estar más comunicados con sus hijos para evitar este problema. Primordialmente, considero que es importante que se trabaje desde preescolar, a como lo estamos viniendo, a como lo estamos haciendo aquí en el estado de Tabasco. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Si, por ejemplo, nuestros hijos nos dicen que ya no los llevemos a la preparatoria, no tenemos por qué dejarlos que vayan solos. Tenemos que acompañarlos a la escuela, porque van a ser nuestros hijos siempre. Tenemos que saber quiénes son los amigos de nuestros hijos y quiénes son los papás de los amigos de nuestros hijos y a qué se dedican. La comunicación constante con ellos, saber dónde están, qué hacen. Otras de las cuestiones, si manejan algún Facebook o manejan, no sé, alguna otra red importante, es conveniente de que estemos nosotros manejando el control de esa comunicación que están haciendo nuestros hijos. Informo para Grupo Presente Multimedios, Dulce Chávez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación. 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 Comunicación.